¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Hoy en día me siento feliz porque se está cumpliendo uno de los sueños que yo quería, ser una modista. O sea, es algo que como que siempre había querido y yo nunca me imaginé que iba a llegar acá a Barranquilla y que se me iba a presentar esa oportunidad. He notado que primero he adquirido mucho conocimiento allá en el taller, ya tengo más práctica. Yo después que tuve mis tres hijos fue cuando me comencé a capacitar y a estudiar, a hacer algo por mí, que es lo más importante, creer que nosotras somos capaces. Había un cambio en mi vida porque ya ellos me preguntan en qué estoy trabajando y ya ellos pues ya llegan a mi casa, que les haga ropa, porque yo así pude comprar mi propia máquina. Puedo ayudar en mi hogar a hacer otras cosas que no lo podía hacer antes. Mi relación familiar, le digo a mis hijos, o sea, les dejo a mis hijos, hay que hacer esto y esto. Y ya la responsabilidad fue más para ellos. Entonces yo, mami, necesito tal cosa. Cuando me paguen, yo se lo compro. Yo creo que tiene más gratitud, es cuando tú haces algo, cuando hacemos algo y lo hacemos con pasión. O sea, yo siento que ellas me miran como una líder, porque siempre que necesitan algo, que quieren tener algo, es Arely, hagamos esto, ¿por qué no hacemos esto? Para mí las capacitaciones han sido fundamentales en mi vida, porque había cosas que yo no sabía y he cambiado muchas cosas, ha sido para bien. Mi invitación es que se arriesguen, que se arriesguen, que se preparen, que la edad no importa. ¡Gracias!